Buenas noches, amigos del misterio. Hoy el grupo de Aguasperidad TVM vuelve a una nueva investigación. Después de hace ocho meses, que yo iba a este nuevo lugar, volvemos a hacer otra nueva investigación. Voy a presentar a mis compañeros, Pedro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy Ricardo y Consuelo, ni tampoco con otros compañeros, pero sí traemos a dos invitados que ya conocéis vosotros. Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, he dicho su nombre. Y Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿No? No, sí. Así que, pues, si más que decir, comenzamos nuestra investigación. Comenzamos, compañeros. Compartir, por favor. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, por ahí he sentido yo un golpe. Sí, parece que tiene poca luz. Sí, sí, sí. Pues está cargada la batería. ¿Has puesto uno allá afuera en la puerta, Pedro? Sí. ¿Hay ahí? ¿Pasa igual que lo fue? ¿Te das cuenta? Sí, la puerta tiene muy poca luz. Y eso que están cargados. Buenas noches. A la entidad de este lugar. Buenas noches. En cada puerta hemos puesto unos detectores. Pues en algún momento os queréis comunicar con nosotros. En ningún momento venimos a hacer los daños y a descubrir nada. Simplemente, por si queréis daros un mensaje o decirnos algo. ¿Puede daros un golpe, si queréis daros un traje con nosotros? ¿Hay alguna entidad? ¿Hay alguna entidad que se quiere comunicar con nosotros en este momento? ¿Hay alguna entidad que se quiere comunicar con nosotros? ¿Puedes subir a la música? buras, v oggiaremos una cajita porque si te acercas a ella se me va a dar la música. si estés en alguna de las habitaciones teniendo un golpe en la que sea ¿sigue estando aquí la mujer que va a vestir de blanco? ¿te acuerdas? a través de la patología de mi mano os podéis comunicar ¿cuántas energías va a tener aquí en este lugar? ¿y esto? ¿se ha apagado? ¿se ha cambiado? ¿y esto no ha seguido? ¿cómo se ha cambiado esto? ¿estáis dentro? ¿al hombre que está hablando? ¿quién es? ¿puedes pasar por delante de algunos detectores? ¿puedes saber que estés aquí? ¿quién eres tú? ¿o qué quieres tú? ¿qué eres? ¿cómo se escucha tan bajo? ¿puedes dar un apetito? sí ¿sale? 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 ¿por qué? ¿molestamos aquí? ¿no hemos venido a molestaros? ¿sale? ¿os acordéis de nosotros? ¿No podéis decir en qué lugar de esta casa os encontráis? ¿Quieres que vaya a algún lugar en concreto de aquí? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Es que ha sonado algo, no? Sí. ¿Como de un coche aquí? No. No se ve ruido, por eso digo que el ruido es como si hubiera agarcado aquí cosa o algo, ¿no? ¿Estás en alguna habitación? ¿Sigue estando aquí la mujer que va vestida de blanco? ¿No? ¿Un golpe ahí? ¿Aquí en este lado? 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 Yo parece que veo una luz ahí. ¿Se ve como una luz azul? Sí. ¿Un puntito? Ah, pero eso es que es como un... ¿De plano? No. Este de viento. Está en el medio cubierto. Yo voy a ponerlo. Ah, que está lloviendo aquí. Yo voy a ponerlo. Eso es que es el ventilador. Ah, bien. ¿Como está lloviendo? Puedo poner el óptimo subido ahí al dentro. Eso sí. Pero traerlo más para acá porque se moja. Pasa el agua para acá, para adentro. Ah, sí. Ahí. Claro, claro. Sí. Ahí viene el agua para acá. Bueno, esto va a plato. No me parece que no pasa nada. ¿Vosotros a nosotros no nos veis? No lo sé. Plato. Plato. ¿Eh? No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es el otro, Pedro? ¿Estáis viendo a mi compañero Pedro lo que está haciendo? ¿Está bien? Sí. Sí. Ahora, ¿qué haces que están ahí aquí? Sois de esta casa o estáis de paso? ¿Eso puede ser el agua? Sí, lo convencido es que eso puede ser el agua El agua que está dentro En el pasillo he dejado un detector Si pasa, sanará ¿Puedes pasar? ¿Pero que suene tan fuerte el golpe ese? No puede ser ¿Se queda como callado aquí? Sí, ¿te das cuenta? ¿No queréis hablar más con nosotros? ¿No queréis hablar más con nosotros? ¿Os habéis marchado? ¿Os habéis salido afuera? Es que el agua es un conductor para ellos ¿El agua qué? El agua es un conductor para ellos Igual que la energía Es que es muy raro, es que no hablan, no dicen nada ¿Ha empezado a llover ya? Sí, sí, ha empezado a llover Y me ha quedado, me ha quedado un cerdo Sí ¿Estáis dentro de las habitaciones? Si pasa por dentro Sí, ya no pasa por dentro ¿Qué parece? ¿Como si se me hubiera ido? Sí, no ha sido el agua Que se oye como un andar ¿No? ¿Has costado ahí como un tracho de ardillo o algo? Sí, así, algo de ardillo o algo así Yo también Decidnos a donde estéis, por favor, nos vayamos ¿Queréis que pongamos una vela? Es que se ha empezado a llover y se ha quedado esto Se ha quedado a mudar Es como si se hubiera salido o no lo sé Vamos a cambiar una vela ya la habitación ¿Qué pasa? He dicho de cambiarnos y así cuando hablamos Sí, algo ha dicho El botón llega Vamos a cambiarnos, a ver Es como si me hubiera salido Ok, claro, claro No, no, no. ¿No queréis que nos cambiemos de lugar? No, no. ¿Por qué no queréis que nos cambiemos? ¿Hay algo de lo dentro de las habitaciones? No, 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 no. ¿No queréis? ¿Sí? Lo que no cogió ha sido el láser. ¿El láser? ¿Hay algo? ¿Es esto? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso está lleno de... ¿Por qué no la tienes? Creo que la mamá tiene que cambiar. Pero aquí podemos ir al otro lado. Sí. Cuidado. ¿Dónde está? Está lloviendo. ¿Permiso? Buenas noches. ¿Permiso? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahí está Manuel, está la vida. Y aquí en ese lado donde estoy, yo no te veo, no quiero nada. Al acoso, al acoso. Al acoso, al acoso. ¿Tienes la habitación? ¿Vamos aquí con el acoso ya? Sí, por supuesto. Sí, ahí está. Ahí en la puerta, en la puerta. Sí, en la puerta. Ahí se activó la otra vez. Y aquí te acuerdas cuando se activó el de... ¿El hielo? Sí, ahí se activó la otra vez. Ahí se activó la otra vez. Ahí se activó la otra vez. Bien. 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 Está subida el azul, Pedro. El calor no, el azul. Sí. ¿Qué te ha ido a la otra vez? ¿Ustedes ya se pueden hacer un suelo, no? Mira. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El otro día se pitaba. No, no, no. Es que ha venido la primera vez por asistar tu coche allí en la carretera. No, no. Ah. ¿Y ahora lloviéndolo? ¿El rembol lo vamos a poner? Sí ¿Pero dónde? Porque como está... Por aquí No, aquí no porque está la gotera Aquí, ven No, aquí no porque está la gotera No, no, está muy blanco Muy blanco, sí Claro, ya te digo que hoy se está cortando el tono, ¿sí? A lo mejor puede ser el estrechamiento también de la... De la... De el pasillo De el pasillo Sí, es el barrio poder Buenas noches Nos hemos cambiado ¿Puedes activar uno de los apretos que nos hemos dejado? ¿Qué? Sí, le quitan la gotella porque si no... Ya me la pierda Vale, pues ya está Esto también Si no, no, no está dando aquí Sí, no vamos a borrullar Buenas noches a través del aparato que tengo en mi mano os podéis comunicar ¿hay alguien aquí en estas habitaciones? es que es muy rara es que no se ve ha hecho algo pero seguro ¿cuántas entidades ¿cuántas entidades estáis aquí? es decir, no es un número no puedo confirmar ¿estáis en alguna de las habitaciones? ¿estáis? solo yo te pido solo ¿estás solo aquí? si estás solo puedes activar algunos de los sensores que acabamos de poner ¿necesitáis luz o algo? no ¿quieres dar algún mensaje? ¿no? ¿os acordáis de cuando estuvimos aquí? ¿os acordáis de cuando estuvimos aquí? hola hola pues hola ¿quién eres? ¿has dicho hola? ¿quién eres? dame tu nombre dame tu nombre al final del pasillo hay un detector si pasa la espitala ¿puedes activarlo? venga venga activalo es pasar simplemente por delante de ahí ¿son muy bienvenidos a esta casa? sí gracias yo que sí a la primera no, pues a la entidad que ha dicho sí ¿cómo te llamas? dame tu nombre ¿sí? ¿qué? ¿te llamas sí? dame tu nombre ¿cómo te llamas? ¿hay algo negativo? la mete un hombre la otra vez si no nos engañasteis dijisteis que había un niño que fue el que activó aquí al final ¿sigue estando aquí? Juan ¿has dicho Juan? ¿cómo te llamas? jajaja ¿por qué? ¿con tickets a mí compañero Pedro? más más es más cuatro más 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 ¿Quieres algo de mí? O sea, sabemos que en este lugar se celebran fiestas todos los fines de semana, sigan viendo ¿No tenéis la suficiente energía como para comunicaros con nosotros? Parece que os cuesta hablar La puerta, ¿en qué puerta? ¿Ha pasado algo en este lugar? ¿Detrás? ¿Dónde? ¿Detrás no entran? ¿Está justamente detrás? ¿Estás afuera? ¿Estás afuera? ¿Estáis en alguno de los molinos? ¿Tú estás fiestas? ¿Estás afuera? ¿Tú estás al menos? ¿Tú estás afuera? ¿Tú estás aquí? ¿Tiene una entrada? Mira, un golpe por allí dentro ahora. Se ha ido un golpe por allí dentro. ¿Estás dentro? ¿Verdad? ¿Dónde hay esa música? ¿No se suele? ¿Pu, pum, pum? Pos una sola música. ¿Verdad? Pos una sola música aquí. Pos una sola música aquí. Bueno, ya no voy a girar porque están los coches. Pos una sola música. Nos hemos salido aquí afuera. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que nos marchemos? Si activáis alguno de los sensores que hay dentro, nos marchamos. Pues le tenéis que activarlos. Venga, activad alguno de los sensores y nos marchamos. Pero tienes que activarlos. O puede ser el aire que viene. A la mujer que está hablando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te puedes dejar ver? Es que hay donde viene esa música. ¿Os molesta que sigan haciendo fiestas en este lugar? Es que no hay nadie. Es que para llegar aquí también hay que saber dónde está el sitio. Esto como no te pasa en la ubicación exacta, te pierdes. ¿Los podemos ayudar en algo? Está empezando a llover otra vez. ¿Os alimentáis con el agua? Sí, es que ya está lloviendo otra vez. ¿Se ha oído algo, no? Porque eso viene por aquí ahora. ¿Se ha oído ahí como en el hueco, no? Como en el salón. Estamos aquí afuera. ¿Podéis hacer ahora algo? Venga, hacer algo que veamos nosotros. ¿Es que se oye la música? ¿Es que se oye la música? ¿Es que se oye aquí al lado? Claro, si ya se ha visto ahí arriba la luz. ¿Es que se oye aquí al lado? No, es que se oye aquí al lado. Sí, se oye cada vez más fuerte. Más fuerte. Y hemos subido arriba. Claro, si ya se ha visto ahí arriba la luz. No sé, la poca briseja que venga de aire. A lo mejor si pasa un coche. Yo que sé, porque la carrera tampoco está retirada. Para que se escuche, ¿no? Sí, y las puertas las abiertas. Claro. Pues mirad, lloviendo. ¿Oí vosotros en la música? ¿Oí vosotros en la música? ¿Oí vosotros en la música? ¿Oí vosotros? Dentro. Un golpe. ¿Estáis dentro del salón? ¿Estáis dentro del salón? ¡Tirad algo! ¡Que lo oigamos nosotros! ¡Tirad algo! ¡Que lo oigamos nosotros! ¡Tirad algo! ¡Tirad algo! ¡Tirad algo calmo! También puede ser... Yo no me quiero mucho adelantar, pero a lo mejor puede ser, como hacen aquí los fines de semana, la raver esa... No puede ser esa música que se quede impresnada aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque es que hemos dado una vuelta todo en el reloj. Y es que cuando hemos venido igual, hemos dado una vuelta y tampoco había nadie. ¿Se ha metido un coche o algo y las apagas? Sí, sí. ¿Se ha metido música? Lo que se sentía... ¡Bum, bum, bum! ¡Claro! Que yo no me quiero... ¿sabes lo que te voy a decir? Que no me quiero meter mucho... Que se haya... La música queda impresnada... ¿Aquí en este sitio? No lo sé... Es... ¿Pues leéis tirar otra vez algo? Si estáis dentro... De cualquier lado... Aquí se ve algo, Pedro... Pero eso es una... Aquí en la izquierda... Donde está el 3, 2, 1... Es una pareidolia. Sí, sí. ¿Os podéis hacer de notar que estáis aquí? ¿De cuál? ¿Pero a dónde, Pedro? En la puerta. ¿En la puerta del salón? Hay dos puertas, Pedro, ahí. ¿Os traéis la caja de música? Sí. Baja de subir las pestañas para arriba... Esas que lleva... Para desconectarlas. Vamos para allá. Se ha encendido el sensor ese. ¿Cuál? De la puerta del vasillo. ¿De luz? Sí, míralo. Pues mira que alumbra poco, ¿no? A lo mejor ha sido Pedro. No, Pedro ya estaba aquí en la punta. Ya, pero a lo mejor Pedro... A lo mejor Pedro... Ya se ha apagado. A lo mejor Pedro al pasar, ¿sabes? Que digo yo. Es que no quiero sacar mucho más para allá porque no están los coches. Está lloviendo. Y bien. En el medio, Pedro. Allí en el medio. Ahí. Los blancos para adelante. Voy yo, si quieres. Vale, eso son las bolsas que hay ahí. Sé que han estado este fin de semana y ahí hay bolsa de basura de... Sí, sí está lloviendo. Vamos a pasar. ¿Podéis activar la caja de música que hay ahí a la entrada? Es acercarte a ella. Pero es que aquí, cuando hemos estado aquí también... Cuando estábamos todos también se han oído como que habéis dicho vosotros. Parece que es un trozo, como si hubieran tirado un trozo del ladrillo. O algo. ¿No querías interactuar con nosotros? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Les estáis viendo a nosotros? ¿Quieres que pasemos a ordenar el salón? ¿Quieres que pasemos a ordenar el salón? Sabemos que aquí hay... Una entidad oscura. Dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Por qué? ¿No tienes miedo? Es como si quisieran hablar y... ¿Quieres que pongamos una vela? en el medio del salón va a quedar como que quiere hablar pero no sale como que le costara sigas atrapado en este lugar otra vez el trozo de ese nos estás observando lo que estamos haciendo nada nada aquí te hay que referir con nada espérate vamos a cambiarnos allí a los otros pasillos es que es muy raro cuando llueve no habla hay algo malo aquí quiero saber tu nombre ¿quieres algo de mi compañero Miguel? ¿quieres que pase yo solo aquí al salón? ¿largaron de aquí? es que es lo que estaba pensando yo ¿corro aquí yo peligro? está pesante a ver sí ¿corro peligroso aquí? es que es lo que está apretando otra vez porque no vamos allí sí, no, vamos allí cógete en la caja de músicos no, por allí solo no te vayas no, no, no vente para acá si hubiera las dos pestañas esas blancas adelante sí, sí, está lloviendo bien permiso vamos a recoger y vamos allá al otro lado por lo menos por lo menos aquí ¿tás apagado? ¿las dos? sí por lo menos aquí no nos mojamos no, no, si ya te digo yo que no y esta vez ya sabes que estaban cargándose en las dos pestañas ¿sí? vaya que ya hoy sí ya bien paso eso, paso Sí, aquí debe ponerle uno Eh Pedro, aquí se pone el de sonido Sí, eso es Aquí pone el de sonido, mirando para allá Me da igual, el grande que el pequeño Ah, vale Vale, pues entonces Dale la vuelta a ese chiquitino Ahí Ah, vale, entonces Vale, ya está, ¿no? Sí Aquí, es que está aquí Aquí ya no podemos irnos más para adelante Hay muchos pájaros aquí Sí Sí Mira, ya se sabe hasta los aparatos con Juanito Me da como fea No, aquí la cámara no me diga no puedo venir Si no, mamá tengo tanto Nos hemos venido a esta parte de las habitaciones. ¿Qué tienes? Mira. Mira, mira cómo se ve. Mira cómo se ve. Una vez. Una vez. Una vez, ha dicho. Pasa que te va a detectar el sonido. Pedro. Mira, está por aquí porque se ha pegado un... ¿Está cerca de nosotros? Sí. ¿Te puedes animar a la parte que tengo en mi mano? No sé por qué está lloviendo. Está lloviendo bien. Está lloviendo bien, sí, sí. Está lloviendo bien. Mira cómo se oye. Escúchame. Escúchame. ¿Qué quieres? Venga, que no nos quieres decir. ¿Estás diciendo? Escúchame. Al ser oscuro que hay aquí, dame tu nombre. Otra vez. Otra vez. Sí, otra vez, porque no te lo he escuchado decir el nombre. Dame tu nombre. ¿Estás en el pasillo? Por tres. Venga. ¿Has activado tú el aparato azul que lleva mi compañero en la mano cuando estaba aquí conmigo? Sí. ¿Estás en el salón? ¿Te puedes animar? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Quién es Jessica? Aquí hay una que se llama Jessica Es que hay una voz esa tan aguda Es como si lo cortaran Sí, sí ¿Nos estás observando? ¿Cuántas energías estáis aquí? He salido ¿Saidó? Mira, si te lo he dicho antes de no ir a la energía Pues si estaba cargado Ya Sí, me han agotado Me han agotado Cuidado, 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 cuidado Me han agotado ¿Dónde está Jessica? ¿Qué me di? ¿Me quemé? ¿Nos estáis viendo lo que estamos haciendo? Haciendo ¿Sabéis que nos estamos grabando? Vamos a activar algún sensor o algo ¿Aquí? ¿Se golpe? Aquí ¿Aquí dónde? ¿Está cerca de nosotros? ¿Puedes tocar el aparato que tiene la luz verde? Está justamente enfrente de nosotros ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Hace que ha hecho mi? ¿Y luego de él? ¿Tenéis miedo o algo? ¿La gente? Sí, 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 pero yo que se te digo Y aquí esta puerta Esta puerta que hay aquí Da al salón Y también se ha oído ahí Como un golpe ¿Queréis que me salga yo? Pero activamos eso y me salgo ¿No queréis hacer nada? ¿Estáis en el salón? A la entidad oscura Que antes ha dicho soy yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se oye mejor en el salón que por aquí ¿Estáis jugando con nosotros? ¿Castigarlos? 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 ¿A quién? ¿A qué castigar? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Gracias por ver el video.